Hola, ¿qué tal? Soy Diego Diego. Yo salí del México vendiendo, chicos. Mi sueño era llegar a Hollywood y ser una estrella. Pero descubrí que mientras me convierto en la pista en Hollywood, tengo que trabajar muchísimo. Es caliente y quema, quema. Es sabroso y te pone a bailar. Viene de la luna, quema el amor que te voy a dar. Dime que me quieres, dime que soy el que te conviene, que soy tu hombre, que soy con el que tú sueñas. Dime que me quieres, dime que soy el que te conviene, que soy tu hombre, que soy con el que tú sueñas. Mi sueño era la estrella.